Hola, ¿cómo están gente? Esto es el Rode Nuevo, hoy te voy mostrando, el reflejo me mata. Otra figura de la serie de Vitruvian Hacker, los tengo casi todos los que yo quiero. Y también compré un orco, un orco, dice Guerrero Salvaje, le puedes ver, la verdad que el arte es muy bueno. La parte de atrás es muy parecida a las otras, si viste los otros, traen los mismos personajes. Un poquito de la historia de los orcos, muy tal como empieza. O sea, los orcos no negocian, crean, innovan, cambian, reparan o hacen. Lo único que hacen ellos es robar a la gente. Así que, cuenta la historia de que los orcos siempre son de pelear y conquistar, que es lo que los hace y pelean por oro. El Temporal Log dice que están en todas partes del mundo, en lugares inhospitables. Acá están las figuras. Así que, como siempre, lo mejor de esto es el package. Me gustaría que todas las figuras vengan con un package así, ve que vos lo sacás, haces la figura y no rompes nada. Tiene percosito para colgar ya doblado. De esa manera te ahorras, como es esto, de romper tantas cosas. Acá podés ver al orco. Muy buen diseño. Armadura, todo. Casco, los polterons, las armas, que es algo que me copa. Me gusta que hicieron un martillo, que es un cacho de tronco, con dos cosas enganchadas, el escudo todo destruido. Y el hacha, que es un pedazo de fierro, ve que así, con tela, con cuero para agarrar. Bien estilo. Porco, esto. Me lo he puesto dentro del accesorio extra. Ahora lo voy a abrir porque parece que tiene un casco extra. Pero bueno, la figura. Ahora la podés ver. Con el típico anchito atrás. Muy buena articulación. Lo bueno de estas figuras es que también, si querés, las podés desarmar todas. Siempre me olvido mostrar eso. Y le vas sacando partes. O no, me decís, ¿sabés qué? Está buena la figura, pero no me gusta esto. Se lo sacás, ve. Y la parte de abajo también viene. Así que lo podés tener. Armar como quieras o sacar figuras para hacer lo que ahora se le conoce como... Kit Bashing, que se agarra todos los kits y los vas desarmando, ve. Ahí como engancha todo. Pero voy a poder... A mí me gustan cómo vienen. Todavía no estoy en la idea de crearme un custom, pero... Ya dentro de poco lo voy a hacer. Ahora no lo puedo poner. Ahí lo pude. Pujaba ahí. Y ahí hice el click. Lo pudieron escuchar. Entonces, si quiero, le saco las manos y le puedo quitar estas manoplas, todo. Entonces, vos te podés hacer. Y ahora, comenzaron a vender los cuerpos desnudos y sin pintar. O sea, que con todos los accesorios que te sobran, porque generalmente sobran un montón, te podés comenzar a crear otra figura, ve. Así es lo que son las articulaciones bien duras. Así que muy buenas. Esto, estoy 50-50. La verdad, no sé si sacárselo o no ve. Se ve bien, pero si no, si se los quitás, quedaría muy descubierto. Pero no me gustan el pelo en las botas esas. A ver, tiene los cintos de cuero atando todo. Así que, todo barbudo. La cara con él. ¿Vos a este? Oh, no, sí, tiene dos caras. Tienes esa cara y... Y esta que es... Esta es más... Está buena. Pero no la veo tanto como un orco. La veo más como un... Como te puedo decir, como un goblin, un troll. Pero por otro costo me está bueno. Pero ve, mira, esta con la barba le da como... La pinta de mal. Además, yo tengo barba, loco. Así que por sí, un personaje con barba. Así que bueno, los accesorios vamos a... Vamos a empezar a agregar. Esto tiene lo mismo que el... Que el caballero áspero. Lo mostré en otro video. Usan el mismo... Las mismas sombreras, así que... Ellos mismos... ¿Cómo es esto? Uf, estoy tratando de ver... Oh, me lo tapaba el agujero, el cosito este. Ahí está. Eh... Uh. Creo que están bien ahí. También para el hombrazo. No, a ver, creo que está al revés. No, a ver. A ver, a ver. No, este entró perfecto, este... Uy. Te voy a mostrar la cámara, que boludo. Tiene un pequeño problema. Déjelo, no. Tiene que entrar de acá, entonces. Tiene que tener cuidado, porque... Pesas que son de plástico, estos pinchan. Recién me pinché, pero ahí lo podés ver, ve. Ya le da... Un aspecto más... Atemorizante. Pero como te digo, ahí está. Este está jodido. El casco este no lo veas acá, porque lo tiene toda la figura. Ya lo mostré como mil veces. Pero este tiene dos cascos diferentes. Que son... Y con la barba. Y con la barba capaz que le quede bien ahí. Este casco con barba se lo puedo poner a este gil. Entonces ya... Ya tiene barba. Ahí lo podés ver los ojos. Supuestamente se enganchan a algo. Pero acá no muestran con qué, ve. Porque se enganchan a... A ver si se... Engancharán a las orejas, pero... Está bueno. Pero más que... Le da como un aspecto de orca. A mí me parece como... Le da aspecto de mono. Con el casco. ¿Sí? Pero... Bueno. ¿Sabes qué capaz que haga? Compre otro cuerpo verde. Y a este lo deje sin los cosos. Y al otro cuerpo le ponga, viste... Los cascos, todo. En la cabeza. Eso estaría bueno. Las armas. La verdad que esto es algo que me copa. El escudo. Bien duro. Ve como... De madera y metal. Todo roto. Con corte. En el enganche. Todo bien ahí. Tengo el martillo. Uy, que bueno. No sabes que buena que está la textura de este. Como de árbol. Parece un árbol de verdad. Y este lo agarre. Con el pinche... Alpearlo. La verdad que el detalle que esto le ponen a las armas es una locura. Y este... Es bien simple, pero a la vez muy buena. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque es un cacho de metal. Así. Con una agarradera. Y esto... La verdad que le da muy buen aspecto. O al orco. Ahí está. ¿Ve? Con esta ahí. Espera que no tiene... A ver... No. Lamentablemente no se puede enganchar esto. No sé. A ver qué dicen. Este de espada o martillo. O las dos. Yo cuando veo un orco... Es muy difícil ver... Un orco con un escudo. ¿Viste? Que es... Algo que no... No lo veo. Para mí el... Orco tiene ahí... Lista así. Dos armas. Aunque el martillo es medio bueno. Yo te digo bueno que si tendría dos de estas. Con dos de estas estaría copado. Igual... Tengo que ver... Venden accesorios. También ahora están vendiendo todo lo que son accesorios para que te armés. Capaz que agarré uno de armas o algo así. Aunque armas tengo millones de todos los otros personajes. Voy a ver si las mezclo ahí. Bueno. Ahora siempre te trae estas bolsitas. Que te trae... Se rompió todo. Oh, mirá. Esta no la sabía. Se está mostrando toda la figura, pero mirá. Para que no quede tan... Estos pinchecitos... Tienen para colocar acá en las piernas. Para que no te quede tan desnudo abajo. Le da un... Le da un toquecito extra. Ahí está. Oh. En verdad no hace mucho. Esto loco no... ¿Sabes qué? Me cansaba. Ahí está. Vamos a sacarle eso. No. No lo veo aún cuando tengo un orco con esas cositas en las gamas, loco. Un orc. Yo jugaba a uno de los primeros personajes que tenía en World of Warcraft era nivel 40 Warrior Orc. Hasta que después me hice todo tross. Pero ven... Ahí está. Ahí sí me gusta un poco más. Eso es lo bueno que te digo. Le podés sacar todo. Le podés sacar la pechera. Dejalo... Técnicamente lo podés dejar en cuero si querés a estos chabones para darle el efecto. Y dónde... Oh, mirá. Te trae esto. Esto lo hemos visto también que va atrás como una capa. Se engancha allí en la hombrera. A ver... No. Y acá... Uh. ¿Ese fue todo lo que trajo? Oh. Acá estaba. Esto es lo que vi a mí. Me falta... Que es el casco. Para que vuelva a enganche. Si esto ve... Porque vuelvo a hacer lo mejor. Te lo muestro en la cámara. Aquí tiene los ganchitos allí. Entonces ahí tenés el casco todo armado. Y lo podés levantar. Pero te digo... Un casco solo con la barba y el otro sin la barba. Pero... Para los que no le crece la barba, él lo tiene una manera. Pero él lo tiene ese. Este es lo que me digo. Accesorios trae un montón. Esta no me gusta. Se lo podría poner esto, pero no... No sé. No me convence. Así que bueno. Para que te lo paso a mostrar todo. Todos los accesorios que tiene. Un paneo general. Está muy bueno ver el detalle. Para hacer figuras de 1 en 18. Me copa la cantidad de detalles que tiene. No estaba yo tan acostumbrado a ver. Siempre fuera de 1 en 18. No tenían tantos detalles. Que le sacaban. Era todo pintado. O todo pegado. Y esto que se le pueden sacar. Desarmar. Ahí lo podés ver. Ahí lo vamos a poner con el resto de la familia. Y a poquito ya tengo. Estoy armando todo un grupo. Quiero ver después si me hago un buen diorama. O en este caso no. Un buen diorama con eso. Si. Us. Y os. Vz. 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 Vz.